Buenos días, señorita Paula Lecardo, nuestra subdirectora, la señorita Natalie Ávila, nuestra directora general. Apoderados, bienvenidos, profesores, queridos alumnos. Hoy día se da inicio a nuestro aniversario. Y comenzamos con las actividades que ustedes han preparado, que son los disfraces. Estos están divididos en dos partes. La primera es un gran desfile en donde yo, a medida que ellos vayan saliendo, yo les fui ahí presentando cuál es el nombre de su disfraz. ¿Estamos? Vamos a estar con ustedes al tercer año A, que nos muestra un traje del A la siguiente carrera es 15, 24, 2, 3, 4, A la siguiente carrera es 15, 24, ¡Gracias! 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 Vamos a pedir a tu profesor que te explique en qué consiste este tan fin como está en la balada. ¡Gracias! Bueno, buenos días a todos. Quisiera agradecerle que nos haamos un nuevo profesor de Nueva York. Hemos trabajado, gracias a los padres de su participación en los padres, en la receta, en plástico, papel y también tenemos plástico en los niños. Por lo tanto, en tanto, les van a marcar, reciclar, todo el poder reciclar. Los CDs, tenemos lácteos, botellas, bombillas y papel de revista. Así que, un fuerte aplauso también para ellos, para los papás que trabajaron en este detalle muy importante. El papel es un elemento importante en la vida diaria. Así que, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!